Hola muy buenas, bienvenidos a ElvenBiteGames, hoy estamos jugando a Watch Dogs Legion y vamos a hacer esta misión de aquí, recluta a Heide Bullos, vale, entonces vamos a ver por donde la tenemos y la tenemos por aquí, vale, vamos a ver cual es el sitio más cercano para ir directamente pero veo que no, que no hay sitio más cercano que donde estoy, así que vamos a ver si robamos un coche vamos a ver si podemos robar un vehículo no sé por aquí, no veo ningún vehículo, ningún vehículo parado, porque la cosa es que no me gusta tampoco pillar vehículos que estén ocupados, pero si veo alguno, lo pillo, claro, algún amotillo o algo podría estar bien, coger una moto pero no veo, mira allí, ese de allí a lo mejor ese de allí quizás sí este de allí, vamos a coger dos, este coche de allí bueno, bien, ya lo tenemos ya tiene musiquita y todo bueno, no es que está muy lejos, pero bueno, va bien el coche este, eh mejor que el que cogí la última vez, desde luego vamos a ver bien la musiquita que le han puesto uff, uff, casi, eh esto está por aquí ya, así que vámonos vale, ¿dónde está el tema? vamos a investigar el sustituto, pero claro a ver dónde, porque estos son cartones, ¿no? estos son hologramas a la antigua empresa de nuestra contacto muy bien excepto por los guardias de seguridad armados hasta los dientes esto es un pueblo fantasma bueno ah, qué interesante pues vamos a ver no creo que su sustituto esté por aquí investiga para ver si sacas dónde puede encontrarse vale vamos a ver vamos a empezar pirateando cámaras por aquí pirateando cámaras por aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí vamos a buscar aquí arriba puedes realizar tu espionaje corporativo desde ahí ah, qué bien qué bien si lo puedo hacer desde aquí qué bien desde aquí puedo investigar ya por aquí no tengo no tengo que hacer mira, descargar qué bien vamos a descargar eso de ahí y no se da cuenta nada de estupendo venga va venga va recuerden que es ilegal participar en reuniones de más de 5 personas ya, ya era como ahora con el virus con la pandemia te mando los datos recibido analizaré los registros de la compañía mientras te pones a salvo que bien que tienes pues he encontrado al sustituto de nuestra candidata una IA y es una de lo más chapucera no me llega ni a la suela de los zapatos como mucho podría reemplazar a varios millones de humanos hostias ah, es verdad desde vuestra perspectiva esas son muchas personas si quieres podemos destruirla antes de que deje a alguien más sin trabajo vale, excelente envíame las coordenadas venga me las han enviado ya ¿dónde están? ¿dónde es? ¡guau! madre mía pues no está esto lejos ni nada y aquí hay algún metro tengo ese de aquí y por aquí tengo ese de ahí es el más cercano o este de aquí así que nada vamos a irnos a este vamos a ver vamos a ver nada más, ¿eh? esta ha sido fácil, ¿eh? hemos terminado todavía pero nos queda poco vale, vamos a marcarlo en el mapa ¿por dónde vamos a ir? por ahí bueno, sí si encontramos un coche titolere un vehículo está 800 metros es mucho son muchos metros para estar voy a pillar este que tiene buena pinta este coche muy bien venga para allá mira, me mola la musiquita que lleva vamos mola la musiquita que lleva me mola 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 vamos ya he descansado bastante, vayamos a repartir hostias uff, cuanta violencia, cuanta violencia muy bien, estamos llegando estamos llegando, a ver bueno, ya ahí se queda el coche, tal cual vale, vamos a ver eso está aquí dentro, ¿no? a ver como entramos aquí vamos a ver, vamos a ver las cámaras lo primero vamos a piratear camaritas uff, esa que le pasa, que no me deja piratear el código original de la IA Destroza Empleos está guardado por aquí en alguna caja es la hora de la destrucción venga, vamos a ver alguna camarita más por aquí voy a dejar, vale aquí tengo, pues estoy ya muy cerca, eh ahí está, es hora de hacer eso, de destruir propiedades ajenas muy bien y ahora entonces, no, era aquí arriba era aquí arriba, ya la he cagado bueno, vamos a ver, ¿dónde está? piratear venga, tío no puede ser tan complicado esto vale eso está por ahí pero vamos a piratear esta madre mía que piratear vale y esto donde hemos dicho que estaba acá arriba la esta ahí está vale o sea que eso está ahí muy bien muy bien voy a piratear eso oh, que va una trampa vamos a meter una trampa ahí nada, vale bueno, pues hay que subir hasta arriba, macho vamos a subir por aquí está aquí, en alguna parte ah, vale ya me están buscando no, registro la zona ha sido vale, lo que pasa que lo sueño sería que encontrara también no, 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 no espero que despejado sigamos buscando tengo eso de ahí no se puede desactivar ahí tengo a uno venga que vamos a ver cómo nos lo montamos ya no está dejad de buscar vale perfecto, mira no puedo desactivar eso vale la cosa está en entrar y subir hay que entrar y subir vamos a dar una vuelta por los alrededores a ver por dónde se puede entrar no se puede entrar estudiar un poco la zona, ¿no? sí ves, ves los guardias que hay por aquí vale los guardias que hay por aquí venga hay por aquí hay mucha vigilancia, ¿eh? hay mucho por aquí hay mucho tema, ¿eh? a ver cómo me lo vuelto estaría bien mira, si voy por aquí es lo mejor bueno eso tampoco está mal si lo pirateo y subo vamos a piratearlo, va mira que bien vamos a subir por allí venga vale vale y ahora cómo lo bajaba que no me acuerdo abajo, arriba control pues con control lo bajamos vale justo al lado perfecto perfecto mira que bien ahora me subo encima me subo encima y también venga venga eso que es llamar drum carga eso está por ahí muy bien pues yo creo que lo suyo sería que aterrizar aquí por ejemplo ¿ves? y vale perfecto vale y ahora habrá que ver por aquí abajo a ver cómo me lo monto porque tendría que si si me voy por aquí me puedo cargar a este sería perfecto aquí extraer a tomar por sal y ahora hasta hay que esconderse aquí hay un cuerpo vale ese ya me lo he cargado vale vamos a ver si consigo subir ahí porque el problema es que me he tirado habrá que ir por aquí habrá que ir por aquí vale venga en cuanto lo consiga me largo ¿eh? ¿qué le pasa a esto? no puedo hacer nada ya con esto madre mía me ha borrado aquí ¿qué puedo hacer con eso? ni rastro del objetivo vamos a dejarlo vale destruye el modelo de ella ya ¿y cómo lo destruyo, macho? estos están en alerta todavía vamos a ver están en alerta ¿cómo lo destruyo? no sé cómo destruirlo si pongo la arañita aquí a lo mejor si cómo lo destruyo no sé cómo cómo lo destruyo no sé cómo destruirlo la verdad ¿cómo destruyo eso? ¿cómo destruyo eso? vamos a ver cómo se puede destruir eso no lo sé vamos a ver la misión a ver vale destruye el modelo de ella pero claro destruye la caja que guarda el modelo en la comisaría vale bien sí correcto pero ¿cómo cómo lo destruyo? es que si no es a tiros no sé cómo ah, perfecto ahora ponte a salvo le daré la buena noticia a nuestra amiga ahora hay que largarse vamos a saltar por aquí por donde saltamos vamos a ir por ejemplo por aquí uff me iba a hacer falta uff madre mía qué mal me ha ido eso vamos a ir por ahí a tomar por saco vale ahora hay que largarse hay que largarse pero cagando leches vamos a ir por aquí a ver vamos por aquí que es por donde hemos venido y yo creo que me puedo ir por el agua por ejemplo ¿no? mirad con la barquita muy bien estupendo va a salir al agua la volamos muy bien muy bien la automatización ya no consiste únicamente en dejar sin trabajo a taxistas y contables ¿estás de coña? lo sé es una puta locura menos mal que Dedsec ha impedido que esa IA sustituyera a todos los trabajadores del sector gracias sé que esto te va a parecer una locura pero creo que encajarías en Dedsec a la perfección ¡Olé! conseguido reclutamiento conseguido huye de la zona ya he huido bien ahora vamos a cambiarnos y la vamos a poner a ella pues no ha ido tan mal no ha ido tan mal un poco a lo a lo vaquero pero no ha ido tan mal a tiros con la IA me he tenido que matar muy bien bueno chicos pues arreglado así que nada nos vemos en la próxima hasta pronto